Es un gusto, como siempre, recibir a nuestro compañero de trabajo que queremos tanto y que hoy nos trae un tema que a veces uno dimensiona lo que se vive en el día a día con esta temática, ¿no? Porque estamos hablando, según una de tus columnas previas, que la vejez en una mascota son relativamente pocos años. Quizás en nuestra vida como adultos vivimos muchas vejeces y muchas pérdidas de animales muy queridos. Bienvenido, Ruso. Buenos días, buenos días. No sabía, sabía que, no pensé que te ibas a poner triste ya desde el inicio. No, estoy preparado, estoy preparado. Sí, pero no es vejez y ya el final, sino, ahí está. En realidad es cierto que nosotros, a veces nos cuesta mucho entender, si bien adquirir una mascota, adoptarla, lo que sea, es un contrato, ¿no?, que uno tiene, pero sabe que tiene un final, lo cual, eso no quita de que se disfrute y demás. A veces sucede, hay un paralelismo que se hace, esto del año de nosotros y los siete años nuestros y el año de... En realidad está bien, nos puede servir para tener alguna idea de la edad que tendría, no es tan así y demás, pero lo que sí pasa, y me pasa a mí también, o sea, en realidad el origen, para hablar de esto, tiene que ver inclusive con lo que me pasa a mí, de... A veces empezamos a sacar a pasear a nuestra perra, mi perra tiene 14 años, ¿sí? Es vieja. Es vieja. ¿Cuándo es vieja? Y bueno, ahí va. En realidad depende de los tamaños. Cuando nosotros tenemos de mayor porte, de más de 20, 20 kilos, en realidad entran a la vejez, si se quiere, a eso de los 7, 8 años. Cuando son más chiquitos, entran entre los 8 y 9 años, más o menos. Que son re pocos años. Son re poquitos años. Es pocos años. Es muy poco. Bueno, pero te corté que es que está pasando con tu mascota. Es que en realidad uno, en 8 años de nuestra vida, más allá, inclusive puedes tener el mismo laburo, puedes tener la misma rutina, puedes hacer la misma vuelta, y en realidad uno le exige a la mascota el mismo tiempo de paseo, porque en realidad yo lo tengo cronometrado, porque después tengo que ir a tal lado, tengo que ir a tal otro, el mismo tiempo que cuando otrora tenía 2 años. Y la tipa viene, pero viene ya con algunas que otras nanas o más cansancio, y muchas veces. Se nota eso. Se nota, y muchas veces hasta se le atribuye inclusive a la perra o al perro, pero porque uno también está enroscado en un montón de otras cosas y no concibe, o es muy difícil. De hecho acá estamos sentados, nos asombra 6, 7 años, 8 años, o tampoco uno quiere ver la vejez en el ser querido que tiene bastante al lado. Por lo tanto, si bien no lo podemos negar, porque en realidad esto sucede, hay alguna forma o algunas pautas como para nosotros poder empezar a dar cuenta, más allá de lo cronológico que tiene esto, o por lo menos buscarle un porqué, porque muchas veces, y está muy bien, uno extiende la naturalidad de su vida. O sea, yo como hago cosas naturales, no quiero darle porquerías a mi perro o a mi gato, porque inclusive hasta es lo más natural que tengo. Pero en realidad, hoy en día ya la ciencia y la veterinaria, si bien venimos atrás de los humanos, hay algunas cuestiones que van a ayudar, si se quiere, en este proceso de vejez. ¿Pero hay un deterioro así como en los humanos? Bueno, hay un deterioro, sí, a ver, si empezamos de afuera hacia adentro, si se quiere. ¿Canas no tienen? Sí, claro. A ver, y bueno, el problema ahí es que tenemos que ver si es de raza o no raza, si es blanco o es negro, en realidad, porque si es un perro, yo sé, un labrador beige, difícilmente se le pueden ver las canas. Pero las canas aparecen, las canas pueden aparecer por vejez, pueden aparecer por estrés, pero sí aparecen. A su vez pueden aparecer ciertas opacidades en la córnea, que en realidad tienen que ver con ciertas cataratas, que no están exentos los perros de uno, dos, tres años de tenerla, pero eso ya está más relacionado a alguna que otra patología y no al paso del día. Lo que primero muchas veces, perdón, sucede es que, al igual que nosotros, a mí ya me cuesta mucho, veo propagandas de, bueno, problemas articulares, qué sé yo, y ya el margen de edad me comprende. Porque en realidad las enfermedades degenerativas articulares no es una patología que sufren algunos, todos la sufrimos. O sea, en un momento las articulaciones decimos, hasta acá fuiste atleta, ahora vamos a ir para chicar un poquito. En los perros, y esto también en los gatos también sucede, hablamos más en los perros porque en realidad este vínculo de tener que sacarlo a pasear, de tener que estar, el gato muchas veces empieza a disminuir el mismo su intensidad de contacto y nosotros no le exigimos tanto como al perro de, dale, apurate que tengo que ir, me tengo que ir. Las articulaciones, en realidad, el organismo cuando es veterano empiezan a no darle tanta prioridad y empiezan a tener dolores articulares, que no necesariamente tienen que ser dolores que uno sucede, que el perro se está quejando o está llorando y demás. Son esos pequeños dolores que a veces nosotros también tenemos, que a veces son molestos, pero que si a eso le sumamos el paso de los días sucesivos, si a eso le sumamos tener que, entre comillas, estar como obligados a hacer el mismo tramo. El ejercicio del tramo, no, no también. El perro empieza a tener esos tipos de dolores que además hacen de que duerma menos, porque, viste, me duele acá, me duele allá, eso hace de que el perro esté con un ánimo más irritable, más irasible, y a su vez está veterano, y a su vez ya no juega igual que antes, entonces muchas veces esas pequeñas cosas hacen que el vínculo empiece, no a romperse ni mucho menos, pero sí a tener cierto, bueno, no querés jugar, porque en realidad mi tiempo para jugar contigo eran 10 minutos, y son estos 10 minutos hace 4 años que vos ahora no querés jugar, o sea, o te cuesta levantarte, y asumo que no tenés ganas de jugar, y en realidad capaz que lo que le pasa es, nada, no me he ido jodido, no me he ido jodido de acá. Ahora, eso, en realidad, si en las consultas veterinarias pertinentes, existen ciertos fármacos que están destinados, no, 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 no son, están destinados en realidad a generar lo que ya el cuerpo en un momento dice, mira, yo hasta acá, en realidad el cuerpo a medida que va envejeciendo va priorizando qué cosas son importantes o no, y las articulaciones muchas veces dejan de serlo. Entonces estos fármacos lo que hacen en realidad, que son componentes naturales, glicosaminoglicanos y demás, que lo que hacen es, no van a prevenir la enfermedad, pero sí por lo menos le ponen cierto freno de mano, y tienen ciertos poderes analgésicos en estas cuestiones de que el perro no es que está llorando, ni deja de comer, ni más, pero son esas molestias que empiezan a pasar, y empiezan a pasar a partir de los 7, 8 años, y uno puede empezar a, por lo menos a ir aceitando. ¿Y cómo no me dan cuenta que tiene esas molestias? En realidad, porque no juega tanto. Porque no juega tanto por el caminar, que es distinto, pero además ya te lo da el hecho de que haya entrado a la tercera edad. Ah, o sea que ya tenía que darle esa patria. En realidad, se le da muchas veces de forma, o para prevenir, o sea, o para que empiece un poquito más tarde, o muchas veces se le da producto de que si ya llegó a esta edad, entonces se le empiezan a dar ciertas medicaciones que hacen que extiendan la vida. No nos olvidemos de nuestros abuelos, la mayoría cuando se levanta tiene que incurrir por un montón de medicaciones para poder llevar adelante sus 90 y pico de vida, años de vida. En los perros lo primero que puede aparecer son esos problemas que son articulares. A veces, y esto en realidad nosotros, hoy en día hay, nosotros llamamos al perro cuando tiene algún problema, lo cual no está mal y demás. A veces tenemos tantas ganas de querer prevenir cosas porque sabemos lo que está pasando y el perro no tiene poder de decisión, por lo tanto todo lo que le va a pasar al animal va a depender de mi decisión. Yo si quiero fumar o no fumar, ella es un problema mío, no de mi madre, no quiero antropomorfizar las situaciones, pero si mi perro, mi perra, yo puedo evitar o no esto, ella no lo puede. Entonces, ahora sabemos que en las veterinarias vos podés, ahora y hace tiempo, existen los chequeos previos o los chequeos, perdón, anuales, como nos hacemos nosotros para sacar una ficha médica o para lo que sea, que una vez al año, una vez cada dos años, y siendo jóvenes. Bueno, en los perros y en los gatos también hoy en día existen posibilidades de sacarle sangre y ver cómo está este animal en general, cómo están los riñones, cómo está el hígado, cómo está su metabolismo y demás, porque a los 6, 7 años, depende del tamaño, cuando entra en la vejez también a veces se sugiere cambiar la alimentación, que no es algo menor. Tanto perros como gatos y hasta los 7, 8 años comen determinado tipo de alimento y qué sé yo, y cuando llegan a la vejez se sugiere muchas veces no exigir tanto al riñón. Y a los dientes, capaz. Sí, sí, ahora os llevo, os llevo. El riñón, producto de los años que ha tenido y demás, se le trata de o mejorar la calidad de la proteína para que no le quede tanto recibido o disminuir la cantidad, eso cada colega ahí lo hace, pero sí sabemos que, o sea, por lo menos es que cuando es cachorro hay un montón de cosas para hacer, hemos hablado, vacuna, etcétera, etcétera. Cuando es adulto hay un montón, pero cuando está veterano entra a una etapa nueva también, de que también tiene sus necesidades igual que cuando es cachorro. Además de las canas, de los ojos, los dientes también obviamente muchas veces aparecen ciertos alientos o ciertas placas dentales y demás que a nosotros nos pueden indicar. No solo la edad, sino que además que un perro tenga mal aliento puede ser normal, pero en realidad puede doler, al igual que nosotros. El dolor de muela es bastante complicado, o sea, no te permite casi ni dormir ni más. En los perros también sucede y en los gatos también sucede. Por lo tanto, muchas veces el... ¿Y que se va a la dentista? No, en realidad hay especialistas en la boca en veterinaria, pero si lo que se hace es, tipo, todos los años, una vez al año, es llevar a la mascota y si vos, ¿en qué andas? ¿Cómo estás? Porque no nos puede hablar, en realidad, ese es el problema. O sea, sería muy fácil si me hace seis meses empecé con... ¿No te hablan, amor? No, no te pueden hablar mucho. ¿Todos? ¿Eh? ¿Ninguno? No, ninguno, pero sí mediante los análisis previos y en base al diálogo y demás, lo que se intenta hacer es tratar de mejorar el vínculo, porque, a ver, un perro que quiere, que está dolorido, o que en realidad tiene una edad que donde ya quiere dormir más de lo que sucede. Los perros naturalmente, los gatos también, pero naturalmente cuando son veteranos tienden a alejarse del grupo. Por una cuestión, y acá es cuando te pones triste, por una cuestión media innata y es que un perro veterano o un grupo que se va desplazando no le sirve mucho, ni al grupo, ni a él, porque en realidad retrasa al grupo, puede atraer ciertos predadores y demás, y es otra boca más para alimentar. Por lo tanto, esos perros que a veces decimos si se aleja porque se quiere ir o qué sé yo, ellos no están muy conscientes de que va a suceder eso. De forma innata, lo que hacen es alejarse del grupo porque ya dejan de ser, si se quiere, prescindible. El problema es... Perdón, imprescindible. El problema es que nosotros no queremos que eso suceda, pero si nos ponemos como medio o disminuimos en esta intelectualidad, a lo mismo que un perro que está, no querés jugar, entonces yo no juego, el vínculo se va a alejar. Por lo tanto, a esos perros, si se les hacen, se les intenta tener, que tengan ambientes predecibles, que el perro sepa más o menos qué va a pasar. Y el elefante también. Se alejan, muchos animales de un grupo se alejan. A mí me pasó, sí. Se te alejó mucha gente. Sí, se te alejó de la manada. Pero sí se puede generarle vínculos de juego, porque el perro obviamente que va a jugar menos, pero juega. Y en realidad lo que sucede con esto es que a veces cuando encontramos cosas médicas, mirá, tiene tal y tal cosa, qué sé yo, la culpa es bastante, porque más allá de la parte médica y demás, es muy difícil convivir con la culpa de que vos podrías haber hecho o no haber hecho algo con la mascota, siendo que uno no es veterinario, la mayoría de las personas que lo tienen. Y está bombardeado de un montón de noticias que hacen de que uno tenga que ser un buen tenedor, un buen responsable, el mejor padre, qué sé yo. La única manera, más allá de todo, en realidad es tratar de, todos los años, en vez de ir a llevar a la mascota, y cuando llegan a esta etapa, se le hacen ciertos controles de forma tal de que nosotros saber, desde un año a otro, cómo van evolucionando. Además de todos los órganos, además, cómo va evolucionando la rutina del perro para tratar de que más o menos se siga incorporando dentro de casa. Porque en realidad después, también se le empiezan a dar, o se empiezan a alimentar con ciertos antioxidantes y con vasodilatadores. La mayoría de los perros y gatos, porque hoy nosotros tenemos perros que viven 15 años, 12, muchos de esos perros pueden, en algunos estudios, el 70% de esos animales, tienen cierto déficit o alguna demencia senil, que va a traer aparejado problemas de comportamiento en el día a día, así como un cristiano, lo mismo con los perros y gatos. Si tenemos niños, eso también suele ser un problema. Por lo tanto, a la edad, a determinadas edades, de 7 en adelante, darle, modificar ciertos alimentos y demás, hace de que se oxigene más el cerebro. ¿Esto fue para no reconocer a sus propios tenedores, ni sus cucharas, ni sus cucharas? Sí, había un, había un, había, había, responsable, vamos con responsable. Había un mito ahí del Doberman. Sí. Sí, que le crecía la cabeza. El cerebro más que el cráneo. Y ahí va. En realidad, eso no es posible. Uno no se juntan, tipo... ¿Me atropeas todo lo que me enseñaron? Sí, pero, pero, estamos en 2024. En realidad, esos perros, que tienden a vivir bastante, cuando tienen alguna, alguna, tipo, se llama difusión cognoscitiva, tienden a no reconocer y pueden atacar, pero no solo... Pero son más propensos a la demencia que los demás perros, ¿o no? No necesariamente, lo que pasa es que en ese momento... ¿Tienen mala fama, entonces? Sí, no, pero lo que pasa es que en ese momento donde surgían esas cosas, estaban de moda. Todo el mundo tenía ese tipo de perro. Pero no hay manera de que un cerebro crezca más que un cráneo. Que no te reconozca Rocky, no es lo mismo que Panchito, ¿entendés? Y en dos armas que... Mirá que, viste lo que dijo, interesante. Ya, pero pará, pará, dos cosas. Una para hoy, otra para la que viene. Pero, ¿hay alguna raza de perro que sea menos propensa a sufrir en su vejez? No, en realidad... Todos los van a pasar por... Sí, todos. El problema es, o sea, en realidad... De forma vital. Las razas más pequeñas pueden llegar a los 15, 16, 17... Y en realidad, uno no lo puede hablar del sufrimiento, pero obviamente están cargados de más problemas que los perros que llegan a los 12 años y tienen menos problemas que esos. Pero en realidad, todos. Y hoy en día, la mayoría de los... Ya no es un hallazgo, ni es que un perro viva 12, 13, 14. Por lo tanto, en realidad, tener incorporado... De que así como cuando es cachorro... Yo lo llevo a un veterinario y digo, mirá, le hago chapo y pintura, qué sé yo. Cuando tiene 6, 7, no está mal tener el hábito de volver al origen. Si se quiere decir, vos, a esta edad, ¿qué hay que hacer en realidad? Porque está bien, es la vejez, ya se termina, pero hay maneras y maneras de pasarla. Y el problema es que nosotros no convivimos con ese mismo tiempo. O sea, para mí, hace 5 años atrás, yo creo que se estaba haciendo lo mismo que ahora casi. Y el perro no. Bueno, volviste al tema del tiempo. Porque a mí me gustaría que algún día, también... Sí. No, hablando de tenencia responsable y todo eso. ¿Qué es lo que necesita mínimo un animal? Porque yo sufro mucho, porque voy a decir la rutina, no siempre hago lo mismo. Y de repente estoy pensando en vecinos que siempre hacen lo mismo. Una vuelta manzana con ese perro y no sale de ahí. O sea, no sale del asfalto, no sale de esos 5 minutos, 3 veces al día. ¿Está bien eso? ¿Está bueno? ¿Cuánto necesita? ¿Necesita al verde? ¿Necesita pasto? ¿Necesita arena? ¿Necesita otra cosa? ¿Cuánto disparador? Perfecto. No, porque... En realidad lo podemos hacer. Porque se creen muy irresponsables, porque lo sacan a mear, perdón, 3 veces al día, ahí a la calle. Sí. Y en realidad está haciendo un HLP con ese bicho, ¿me explico? Sí, en realidad sí, pero también yo no sé, hay que ver los motivos por los cuales esa mascota está ahí. Y en realidad, ¿cuáles son? O sea, puedo entender de sobremanera las necesidades básicas de cada especie, se entienden claramente. También entiendo que las necesidades básicas de nuestra propia especie no están muy contentas. Bueno, no tengas un bicho, entonces. Ni que hablar. El tema es qué papel le cumple a esa persona ese animal. Peor. Porque en realidad, sí, está bien, pero en realidad hay una parte que nosotros no podemos acceder, que es el vínculo emocional que le genera el perro a esa persona. ¿Qué voy a ir a... entre perro y persona? Y bueno, en realidad sí, depende de los avatares de la vida de esa persona. No lo sé, me estoy poniendo un poco a favor de la persona, pero simplemente porque... Podemos creer más a la persona que a los animales. Pero en realidad, en realidad es como... bueno, voy a decir, en un momento se asoció mucho a los perros con el maltrato con las personas en situación de calle. Lo cual, en realidad, más allá de... para mí es... no está para nada bien, en realidad. O sea, el bienestar animal no es solamente comer en la mañana y el mediodía, y es depende de quién evalúe ese bienestar animal. O sea, yo puedo pasar y ver a una persona, que curiosamente somos la única especie, más o menos, que vive en sociedad, que la deja medio alejada, que ni siquiera la mira a los ojos, y sacarle a un perro, que por lo menos es el único que le devuelve una pared, le parece siniestro. Ahora, el perro come una vez por semana, y bueno, y la persona también come una vez por semana. O sea, tampoco... No, te entiendo. Quitar esos beneficios que son individuales por el fin colectivo, habría que darlo. Obviamente, que si antes de eso decimos... Hay gente que tiene posibilidades económicas de... Ni que hablar, hay de todo. Sí, sí, eso se lo entiendo. Que tiene posibilidades de tier... igual, está muy contento porque le saca a dar una vuelta de manzana por la vereda. Eso ni que hablar, y en realidad hay veces que... Por eso la mayoría... Yo no podría tener un perro, por ejemplo. No, claro, yo tampoco, ya hablábamos fuera de cámara. Porque no tengo el tiempo para darle que necesita el perro. Sí, por eso, pero en realidad sí se puede hablar de las necesidades que tiene cada mascota y qué sé yo. También ahí, en algunos lugares donde el 40% de la población tiene mascotas, no con el 70, 80, como acá, en realidad sí tiene cierta injerencia y es tratar de evaluarla. O sea, porque la persona esa que lo saca media hora, o sea, cinco minutos, quizá no tuvo antes de elegir la mascota. Porque no tiene por qué saber las necesidades de él, cuando capaz que no sabe las de él. Pero no tuvo una consulta previa para saber si es plausible tener cierta mascota. No, en realidad mira y ve todo el mundo con perro y gato y dice, bueno, yo quiero uno. O puede imitarlo. En realidad tener consultas previas para sí decir vos, vos no podés tener mascotas, pero por esto y esto y esto. Después si las tenés, si las tenés igual. Bueno, ahí vamos a hablar un poco de cierto egoísmo individual y lo que quieras. Pero en realidad no estaría mal, porque a ver, vos entras a internet y determinadas razas te dicen, bueno con los niños, le encanta pasear contigo, no le gusta quedarse solo. Son cosas muy subjetivas que en realidad son para vender cierto animal. No te van a decir, mirá, todos los niños me empiezan con P, me los como. Pero en realidad hay un mercado que te ofrece y además que te alimenta a tener una mascota, que después, sí, es bastante complejo. No me ha deprimido tanto la columna. No, no, no me ha deprimido tanto. No, entramos más a lo social. Bueno, porque además no llegas a la muerte, entonces. Viste que no llegas, no. En realidad en algún momento podemos, bueno, es otro de los temas que sí tiene cierta injerencia en la decisión de las, porque, bueno, en humanos está como, obviamente, que es una especie de debate, ¿no? De la eutanasia, en los perros no hay un debate. O sea, nosotros muchas veces, nosotros los detenarios, en complicidad, sí, sí, obviamente, con los tenedores hay que tomar ciertas decisiones. El perro no lo puede hacer. Y el problema de que el perro no tome decisiones tiene dos cosas. O sea, una es que, bueno, ya una, que todo depende de mí. Y a veces le pedimos decisiones al perro cuando no las tomó en toda su vida, porque a nosotros nos cuesta tomar esa decisión, que es tipo, tenemos el poder de... Eso es bastante interesante porque muchas veces ya no quiero que sufra, lo cual está muy bien, pero tampoco me puedo despegar del animal como con las personas. Está bueno. En el próximo bloque, ya estamos cerrando, en el bloque estamos recontrapasados, pero en el próximo bloque justamente hay un esponso que habla de una etapa, ¿no? Habla de la muerte de las mascotas. Y creo que está bueno en esta columna, en esta columna, con esto de que hay que pensar en todas las etapas que lleva una mascota, que siempre los vemos como niños. Claro. Que son los que juegan con nosotros. Así que agradecidos de esta temática que viene a ser responsables desde todo punto de vista, también con nuestros propios sentimientos y con los de la familia. Es así. Te esperamos después, ¿te viene? Sí, señor. Gracias, Ruz. No, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Igual tengo la pausa para recuperarme. ¡Ya volvemos y seguimos con más Ciudad Viva!